Y se ha declarado en su momento emergencia y o desastre. Bueno, sabemos como bien nombraste Alicia, tuvieron una reunión ustedes en el predio de APAS y además también los recibió el Intendente Ricardo Alessandro. Primero, quiero que me cuenten cuál es el resultado o la conclusión que llegaron luego de la reunión en APAS. Sí, la reunión, bueno, consideramos que fue muy buena. Por lo que es la Plaza de Salto, digamos, asistió bastante gente, fácil, había 70, 80 productores y muy interesados en el tema. Si bien fue una reunión informativa en cuanto a los impuestos, porque no se conocía bien los porcentajes que iban a aumentar y todo, bueno, eso lo anunciamos. También se anunció la prórroga de la emergencia y o desastre agropecuario, que hay tiempo para inscribirse hasta el 31 de enero de ahora de este año, para los que no lo hicieron en diciembre, digamos, en la fecha anterior. Bueno, y fueron los concejales, tanto de oficialismo como oposición, fue el ingeniero Chavero en representación del Ejecutivo. Y bueno, fue una reunión donde se intercambiaron ideas, propuestas de mutuo respeto. O sea, salió muy bien, esa es la apreciación que tenemos. Bueno, se tiraron propuestas diferentes, ¿no? Desde facilidades de pagos en los impuestos, hasta, bueno, hubo gente también que pidió, por ejemplo, una judicialización del tema, cosa que eso no lo aclaré en la reunión, aprovecho ahora para aclararlo. Las instituciones como APAS o Federación Agraria, no podemos hacer, nos impiden legalmente hacer acciones judiciales. Las acciones judiciales debe hacerlas cada productor individualmente. Bueno, volviendo al tema, hoy estuvimos con el Intendente, Al Sandro, y ya nos tenía algo preparado de lo que es la tasa de red vial. Si bien la tasa aumenta desde un 33 a un 90% en forma progresiva, depende de la cantidad de hectáreas, ellos van a hacer algunas facilidades, como aumentar el descuento por buen contribuyente, de un 13% se va a un 16%, se van a congelar todas las intimaciones, y además se van a prorrogar los intereses hasta el 31 del 12 del 23. Eso a nivel local. Después se programó una reunión para el día lunes en el Salón Blanco, donde van a venir autoridades provinciales, y bueno, ahí sí ya el pedido es un petitorio que hacemos las instituciones, los productores, somos varios, y bueno, eso ya abarca, es para que se eleve a nivel provincial, es un pedido sobre todo sobre facilidades de pago en el inmobiliario rural, la suspensión del inmobiliario complementario, bueno, créditos para la próxima cosecha, de todo el sistema bancario pedimos, no solamente del Banco Provincia y del Banco Nación, sino que abarque a todo el sistema bancario que se facilite, que se agilice la parte de emergencia y o desastre, que se modifique la ley, y la ley es viejísima y no se adecua al contexto del agro actual. Después, bueno, a nivel nacional, obviamente nuestro principal reclamo siempre es la quita de retenciones y que la brecha cambiaria sea chique. Es lo más complicado, es lo más difícil, pero es lo que nos pone en este momento en una situación en que si eso no estuviera o estuviera más atenuado, capaz que tendríamos más reservas para poder enfrentar esta situación que es inédita. También se pide que se suspendan los anticipos de ganancias, de impuesto a las ganancias. No va a haber ganancias, claro. Entonces, bueno, esos son varios puntos. Podríamos decir entonces todavía lo que es en provincia y en Nación, no podemos decir nada porque todavía no se le ha presentado, pero podríamos decir entonces que por lo menos en lo local hay una buena voluntad de atender las necesidades del agro. Sí, así es. Ya fue, bueno, esto es un hecho, creo que ya lo van a comunicar por prensa, por lo menos eso se dijeron en la reunión. Y bueno, y la buena voluntad también de llevar esta necesidad a ámbitos provinciales y nacionales, ¿no? Que nosotros como productores a veces no podemos solos como productores de APA o de acá, locales. Necesitamos en estos casos la ayuda de las autoridades, es así. Y además de esta buena voluntad también, también desde el lado de ustedes, no piden no pagar, sino que haya una facilidad de pago. Tal cual. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, que haya facilidades de pago. Sí, sí, desde, obviamente, desde las instituciones nunca vamos a pedir una rebelión fiscal, ni cosa que se le parezca. Pero por eso, se piden facilidades, se piden que se trabaje en conjunto el día a día, porque esto no va a terminar acá, va a traer más consecuencias todavía. No sabemos cómo va a terminar. Entonces, bueno, acordamos estar en asamblea permanente y en contacto permanente con las autoridades para ir resolviendo día a día esta situación. Entonces podríamos decir que estamos todos de acuerdo en que esta emergencia es preocupante para todos. Totalmente, totalmente, porque esto no solo afecta al sector, sino que, como decía Fernando, va a afectar a muchos actores económicos de la ciudad. Porque vos pensás, lo primero que se me viene a la mente son los fletes. Los camioneros no pudieron hacer fletes de trigo, porque hubo muy poco trigo. El maíz en marzo no va a estar. Recién hay que esperar abril para la soja. Bueno, ellos son los principales afectados, lo que primero se saca el número, digamos. Pero después es toda una cadena de insumos, de repuestos, de talleres, muchísimas cosas. ¿Pronóstico de lluvia que tengan cercano? ¿Hay una esperanza todavía? Sí, la esperanza no hay que perderla nunca. Va a llover, va a llover, tiene que llover. La esperanza es ahora el viernes y después la semana que viene. Puede que también miércoles, jueves. Eso es lo que aparenta y parece que los primeros días de febrero empezaría a llover, como ya dijimos, más asiduamente. Así que, esperanza. Totalmente. Bueno, ojalá así sea y cambie esto de, como dicen ustedes, la niña y cambiemos y se pueda tener realmente una mejora en esto que, como bien decían ustedes, es algo que afecta a todos. Va a afectar después en el bolsillo del trabajador, va a afectar después en la inflación, etcétera, etcétera. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que nos cuenten esta situación. Y, bueno, reiteren esto para aquellos que no se hayan inscrito todavía, tienen un tiempo hasta el 31, para quienes está destinado y cómo deben hacer. Sí, bueno, hasta el 31 de enero hay tiempo para anotarse en la emergencia agropecuaria. Son unas planillas que se descargan vía web, en la web del Ministerio de Desarrollo Agrario. Son muy sencillas de completar, hay que poner los porcentajes de afectación y lo que hubo, es una declaración jurada de lo que uno considera que va a ser su pérdida. Es sencillo, después con esa sola planilla se presenta en la municipalidad, en la dirección de producción y listo, terminó el trámite. Ahí se eleva a provincia. Perfecto. Tienen, por último, ¿tienen todavía la esperanza, vuelvo a usar esa palabra, de que a nivel nacional se los escuche? Sí, es un poco difícil, es un poco difícil porque es la parte más complicada. A nivel nacional les cuesta mucho resignar recursos, pero recursos en cuanto a recaudación hablo, ¿no? Los otros recursos no van a estar, así que los van a tener que resignar sí o sí. Pero bueno, el problema más grande yo creo que es a nivel nacional, no hubiéramos llegado a esta situación así, podríamos enfrentarla de distinta manera. Pero bueno, hay que seguir luchando y peleando por eso, peleando en el buen sentido, trabajando en ese pedido de la quita de retenciones y del diferencial cambiario, porque eso es el problema que realmente nos afecta. Bueno, Alicia, Fernando, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes.